Esta fuga de aguas negras se encuentra en la esquina de las calles Martín Alonso Pinzón y Vicente Yañez Pinzón, en el fraccionamiento Magallanes de Acapulco. Desde hace varios días, el drenaje está colapsado y brota las 24 horas, desprendiendo dolores fétidos, dando una mala imagen a las personas que por ahí transitan. El agua escurre por la calle hasta llegar a la costera Miguel Alemán y hasta el momento Capama. No hace nada por destapar el drenaje en esta zona. Sí, ya tiene varios días desde que empezaron las lluvias, ya luego colapsan los drenajes. ¿Y la importancia que el ciudadano también no tire la basura en la calle? Pues sí, es algo muy difícil, porque las calles, ahora sí, la gente no tiene conciencia de eso, de no tirar la basura, porque pues tapan, de hecho los canales todos se tapan. No es una fuente danzalina, es una fuga de drenaje en la calle Vicente Yañez Pinzón, que llega hasta la costera Miguel Alemán, desprendiendo dolores fétidos las 24 horas del día. Jesús Tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.